¡Suscríbete! Un nuevo mundo se espera La verdad llega a quienes la buscan El mundo no cambia solo Nosotros debemos cambiar para entenderlo Sus secretos solo se revelan tras el estudio profundo de la verdad Pero nos han enseñado mal Teorías de grandes hombres que estaban limitados por herramientas y creencias arcaicas Vivimos tiempos de progreso Arte, medicina, filosofía Cada día se descubren nuevas maravillas Pero si miramos al cielo, no preguntamos nada Seguimos en el pasado Es hora de recuperar nuestros estudios Explorar el mundo tal como es de verdad Mis colegas y yo tenemos estudios y talleres en Roma Venid a visitarnos Tenemos tanto por compartir Todo el que quiera ser iluminado, que venga Tengo tanto que compartir Con el pagador de la guardia de la ciudad ¿Quién es ese hombre? Viene de Prusia Dicen que estudia en el Vaticano Pero sus palabras no parecen venir de ese lugar Os dirán que os conforméis con la explicación de Ptolomeo sobre el cielo Con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la tierra Pero por qué se necesitan cálculos tan complicados Para disfrazar grandes contradicciones Debéis cuestionar lo ilógico Para eso vivimos, para preguntar Matadle ahora mismo El maestro quiere a los eruditos silenciados a la puesta del sol Si esto incumbe a los Borgia, me incumbe a mí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Morirá 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!